Cada vez que veo por la ventana Miro para el parque sin cesar Las parejas platican de amor Pero nada más puedo soñar Pensando en cosas como amar de verdad Cosas como decirte adiós Cosas como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno añora Cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Ahora que me encuentro ya voy solo Todos mis recuerdos son de ti Miro ya no tengo la esperanza Miro ya no tengo la esperanza Miro ya no tengo la esperanza Cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Miro ya no tengo la esperanza Miro ya no tengo la esperanza Miro ya no tengo la esperanza Cosas como decirte adiós Cosas como decirte adiós Cosas como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno añora Cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Cosas como nadar en el mar 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 Gracias por ver el video.